El final se acerca de allá Lo esperaré serenamente Ya ve, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la intensidad Sin conocer jamás fronteras Si bien logré vivir A mi manera Jamás tuve un amor Que para mí fuera importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré Tal vez caí Tal vez caí Tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También a ver Puedo seguir Hasta el final A mi manera Tal vez Tan tiempo de Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que Si bien no comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Si bien Si bien logré vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera Amor Dej side El hue